...el técnico MMF Spain, que es una asociación de managers de España que pertenecemos a una sola organización que es el IMMF que adotina asociaciones de managers de todo el mundo de hecho, bueno, tenemos aquí, bueno, no está ahora mismo pero estaba el director de MMF Portugal en la ponencia anterior estaban miembros de MMF LATAM si alguno de vosotros queréis saber un poquito más de funcionamiento de cualquiera de las asociaciones estaremos encantados, tanto Natalia, que es la co-directora de MMF Spain como yo, que soy la otra co-directora daros más datos, pero vamos un poquito al tema porque creo que es un tema muy interesante que vamos a tratar ahora dejamos los detalles también luego para aquellos que os pueda interesar y esta segunda ponencia, igual que la primera, hemos hablado pues un poco cuál es el rol del manager en Latinoamérica ahora vamos a hablar de algo que nos interesa mucho a todos los managers y artistas que es el proceso de internacionalización para ello tenemos tres invitados yo os voy a decir quién es quién pero les voy a pedir a ellos que se presenten porque nadie mejor que ellos perdamos un poco de su currículum tenemos a David Sobrino, que es director de Sobri Music tenemos a Agustín García, que es uno de los miembros de Charco y a Natalia Talallero, que es directora de Déjame Decirte así que por favor, cada uno de los dos explicamos un poquito qué es lo que haces Hola, buenos días a todos antes de nada agradecer a MMF el haberme invitado este año para dar las charlas sobre managers tanto a Valencia como a Natalia y obviamente es un placer compartir mesa con Agustín porque creo que es un claro ejemplo de emprendimiento o de construcción de un puente entre España y Latinoamérica a través de su plataforma Charco bueno, yo os comento, soy director de Sobri Music que es una agencia de Booking, Management y Marketing Musical desde hace unos años en Madrid y bueno, trabajamos con un nicho bastante pequeño porque son todo bandas de metal que en España no está muy considerado pero bueno, a lo largo de estos años hemos estado en varios festivales y a lo largo de varios países en Europa, en Latinoamérica el último que hicimos fue en Casa Blanca y la verdad es que hemos adquirido bastante experiencia y a la hora de saber trabajar con las bandas uno se da cuenta de lo que es lo que funciona y que es lo que no funciona entonces yo antes de, quería comentar unas cosas porque no me he preparado nada, pero antes he hecho unas pequeñas notas que creo que es importante explicar un poco cuál es realmente la labor de un manager y hoy voy a contar mi experiencia, vale en fin, cinco aspectos que creo que son importantes y bueno, os digo más o menos lo que hemos aprendido al cabo de estos años por un lado sería la materia prima, vale yo creo que es importante hablar de la materia prima porque ante la inmensa oferta que hay de bandas en todo el mundo es muy complicado hacerse hueco y hay muchísimas bandas que no tienen la percepción de sí mismas de que realmente no van a ser un potencial caso de éxito entonces es muy difícil validar cuáles son aquellas bandas que realmente pueden ser un caso de éxito y saber cuál es su opinión, cuáles son sus metas y obviamente intentar trabajar con aquellas que tú consideras que son realmente válidas y saber un poco la opinión de los demás respecto a esto por otro lado, yo considero el segundo aspecto es el valor creo que aparte de tener buena materia prima es importante que las bandas creen un valor de cara a fuera porque muchas veces es lo mismo que trabajar con una marca, un sponsor nosotros cuando negociamos con el sponsor y la marca nos dicen bueno, habla con esto de las guitarras o merchan o cuerdas o instrumentos no es hablar con la marca que te pongan el logotipo que te manden camisetas o instrumentos del 50% sino que le tienes que aportar un valor a la marca porque tú realmente eres el último mono de la cadena de una marca entonces hay que trabajar día a día la marca innovar, hacer acciones que le reporten un beneficio también a la marca de cara a la galería y básicamente este valor de cara a los festivales o promotores o sellos o agencias en el extranjero y en España es muy importante que cada banda, cada concierto, cada festival se lo tome de manera independiente porque cada país tiene una cultura diferente un contexto diferente y hay que estudiar muy bien a dónde nos vamos a enfrentar, a dónde vamos a tocar entonces nosotros trabajamos muy bien si negociamos con un festival, contratamos y demás pues previamente hacemos un trabajo de seguimiento de público a través de las redes sociales, cuáles son los contactos de prensa promotores locales, los sellos y eso nos ayuda mucho a saber qué concierto tenemos que dar cómo nos tenemos que comportar y cuál es la manera de tratar a aquella gente por otro lado, el tercer aspecto que es muy importante es la psicología yo por suerte, o por desgracia soy licenciado en psicología y creo que es muy importante he aprendido casi todo eso es un contacto para un manager la mayoría lo he aprendido trabajando con las bandas a nivel práctico creo que básicamente un manager es un psicólogo al fin y al cabo y es muy importante entender que cada un manager, yo en nuestro caso llevamos cinco bandas y cada manager tiene que trabajar con cada banda de manera diferente porque luego las bandas te dicen, no, es que tú trabajas con esta banda muy bien es que cada banda es un mundo diferente y luego dentro de cada banda hay muchísimos músicos cada músico tiene su personalidad cada manager tiene su propia personalidad y es muy complicado trabajar entonces al fin y al cabo lo que hay que hacer es tener mucha paciencia, mucha mano izquierda y saber que siempre hay algo que nos une a los profesionales o a los artistas y es que algo en nuestro interior nos mueve a seguir trabajando en esto que es el arte, la inspiración entonces hay que calmarse y decir, bueno, estamos aquí para lo mismo vamos a intentar mediar y trabajar para el mismo objetivo el cuarto aspecto, que básicamente la mayoría de la gente cree que es la clave de un manager o que una banda funcione son los contactos yo no los he querido llamar contactos, sino más bien las relaciones públicas tú puedes tener muchísimos contactos pero si no los trabajas de manera adecuada no vale para nada entonces la clave para llevar una banda y tener un caso de éxito es ser en buenas relaciones públicas y no solo el manager, sino los propios músicos entonces a veces es muy difícil ir con las bandas a otros países o de giras estatales, es muy complicado por logística te coinciden varias fechas y es muy importante hacerles saber que ellos también son managers o sea, igual que ahora las bandas triunfan porque uno es técnico de sonido, es diseñador gráfico controla las redes sociales o sea, ahora tienen que ser multiusos pues a la hora de trabajar fuera tienen que ser managers si no está un road manager, alguien que les acompañe tienen que ser los embajadores de su propia banda entonces es muy importante que cada saber, que cada persona que te encuentres en un festival, en un país puede ser tu mejor embajador y nunca sabes quién puede ser o una banda local a la que tienes que tener el mismo respeto aunque tú seas un cabello de cartel incluso un fotógrafo, un redactor, alguien de prensa incluso el runner, un técnico, cualquiera que pueda abrir una red de contactos importante para seguir viajando a ese país o a otros países nosotros por ejemplo estuvimos en Wacken que es uno de los festivales más importantes de Europa, en Alemania y yo cuando iba con las bandas bueno, las bandas se quedaban a dormir yo me levantaba a las 6 de la mañana me iba backstage, a producción intentaba conocer a la gente me pateaba todo el festival los 5 días y es lo que tenía que hacer o sea, yo sabía que una cosa es la actuación pero es muy importante prepararla pero desde que pisas un país nuevo tienes que trabajar minuto a minuto para crear una red de contactos no solo para ese día, sino para el futuro y a través de eso, pues, logramos meternos en otros países como República Checa donde hemos ido a otros festivales porque siempre hay contactos a Alemania, a ese festival va gente de todo el mundo y normalmente es gente que son profesionales y tienen otra red de contactos entonces es muy importante ser un buen relaciones públicas y cuidar cada persona que te encuentres en tu camino y por último, yo lo he llamado entorno esto es muy importante el otro día había unas conferencias del presidente ejecutivo de Telefónica César Arieta no me cae especialmente bien pero dijo algo que tenía bastante razón es que es muy importante saber rodearse de las personas adecuadas y sobre todo de profesionales que sepan más que tú que tengan más experiencia que tú y mejores conocimientos yo me cruzo con mucha gente y enseguida, no sé si por la psicología ves que solo hablan de ellos yo he hecho tal yo he ido a mil sitios lo sé todo obviamente sé que esa persona no me va a aportar porque ni siquiera me está escuchando ni siquiera me está diciendo oye, mira, tienes que ir por aquí o sea, no sé cómo me gusta rodearnos de gente no joven pero que no tiene esa perspectiva que quiere aprender de los demás por muy joven que seas y te nutres un poco de gente muy profesional y que quiere crecer de esa manera entonces es muy importante rodearse de personas que tienen mucha experiencia muchos conocimientos y que te pueden hacer crecer a ti también o sea, si eres el mejor de tu camarilla al final terminas contando las bateritas a tus nietos ¿vale? entonces creo que eso es muy importante y por eso también yo creo que estoy aquí porque también me he querido rodear de gente profesional y por eso os mandé también un email personal a cada uno porque creo que todos los que estáis aquí tenéis algo que aportar porque en vuestros diferentes ámbitos seguro que tenéis conocimientos o experiencias que nos pueden hacer aprender a los managers cómo trabajar con nuestras bandas y de cara al exterior básicamente era eso bueno, tranquilo porque absolutamente todos los temas que has tocado los vamos a desarrollar has dado a la clave a Austin, por favor bueno, hola soy Austin López de la agencia de Manacen y Booking Charco con sede en Santiago de Chile y Madrid, España prácticamente damos casi todos los servicios que un músico o una banda puede necesitar tanto en el ámbito de Booking de comunicación inclusive para tenemos nuestros propios festivales en Madrid el año que viene en Latinoamérica y también una serie de ciclos que se hacen